Damas, caballeros, después de haber despedido a Lady Interjet, Lady Aeroméxico, ahora vamos a presentarles a Lord, a nuestro querido Lord Doctor, que dijo que está haciendo a través de las redes sociales, quien es este nuevo personaje, de que me perdí, vamos a darle en los próximos minutos, vamos a hacer un pequeño stalkeo, un recorrido por sus redes sociales, y que es lo que está comentando, bueno, tenemos los detalles, así que, bienvenidos, bienvenidas, ¡iniciamos! Damas, caballeros, espero estén muy muy bien, que su día esté de rechupete, pasándola de lujo, en este rico fin de semana. Pues, estoy sorprendido, anonadado, como bien sabemos, ya pasó lo de Lady Interjet, que, pues, hacía estos señalamientos el pasado 15 de septiembre, y que, vaya, duró varios días, siendo tendencia, dio mucho de qué hablar, y por fin, pues, le dimos el adiós a Lady Interjet, con ese video, en el cual salió disculpándose con el presidente de México, con su propia empresa, o ex empresa, en el cual dijo, pues, ¿saben qué? La regué, me disculpo, Interjet es una gran empresa, estoy arrepentida, al igual que, discúlpenme, pueblo, pueblo de México, ¿verdad? Pues, ya, se despidió Lady Interjet con eso, parece que ya quedó en el olvido, porque, bien dicen que los mexicanos tenemos muy poca, muy poca memoria, ¿será cierto esto? ¿será verdad? ¿será mentira? No lo sé, pero ahorita el punto, me llama mucho la atención, esto, que vamos a ver a continuación, chequemos bien el dato. Me aparece un retweet de, el doctor Aarón Fuentes, ahorita vamos a llegar a su Twitter, muy interesante, y esta es la imagen principal, los más ofendidos por la publicación de una empleada de Interjet, son aquellos que ni siquiera se han subido a un avión, viajan diario en combi o metro, no conocen el mar, deben lo de la tanda y viven en casa de Infonavit, tantita mamá bola de cínicos. Mr. Doctor Oficial 177 retweet al momento de la captura, posiblemente, ustedes dirán, si vemos el avatar ahí del Twitter, el textito, el nombre, pudiera tratarse, o pudiéramos decir que es una cuenta apócrifa, una cuenta que dices, tal vez un bot, de esos que les gusta hacer ruido a través de las redes sociales, les dices, ok, todo bien, todo chido, no pasa nada, respiro, me relajo, me tranquilizo, y trato de tomar con ligereza ese asunto, ¿verdad? Pero, ojo, aquí está el tuitazo que les decía, en respuesta, del doctor Aarón Fuentes, que le da aquí chido a esto, y es que dice la usuaria que sube la captura, tengan cuidado porque si no están muy viajados, no conocen el mar, y viven en su casita de Infonavit, no los va a atender el doc, él no más atiende a los de las lomas, los que pueden pagar cantidades obscenas, ejerciendo el oficio de lucrar con la salud a la gente. Bueno, el doctor Aarón Fuentes, saludos, mi doc, le pone, atención aquí, por favor, este médico sobrepasa de la ética, respeto y prudencia, se necesita de su investigación, y llamada de atención, y vaya que lo hace un médico, no es un bot, es un médico, el buen doctor Aarón Fuentes, le mandamos hacer un saludo, la tierra de Jalisco, y etiqueta a Zoe Robledo, Jorge Alcocer, a los del IMSS, a los del Issste, y a los de salud, el sector salud de la Ciudad de México. Estas son parte de las capturas que ya tiene ahí el doc, Amlo nos invita a echar saludable convivencia al Zócalo el 15 de septiembre, el útero, después de salir la bendición, bueno, ahí está, está una reacción, luego, sube esta otra, que es la del Infonavit, y luego, aquí está otra, de las palabras de, eh, Mr. Doctor Oficial, Lord Doctor, no empiecen con su, que falta de vocación, más vocación de madre, le falta a esa señora, por permitir que una enfermedad tan seria como la obesidad, afecte a su hija, luego, pues ahí le responden, y por qué no se lo comentaste a la madre, en lugar de burlarse de su carriola, che, vato, ¿verdad? Yo dije, esto es, es un bot, alguien sin que hacer, alguien, que no, no tiene absolutamente nada que hacer en el mundo, en la vida, esos, perfiles, que luego de repente salen por ahí en las redes, sin tonizón, y que dices, bueno, puede pasar, pero, oh sorpresa señores, seguí, buscando, y este, es, el perfil, del que están tuiteando, y vaya, que tiene, buena cantidad de seguidores, a través, de Twitter, Mr. Doctor Oficial, aquí está, unas fotos, en su, portada, Navata, este, el estetoscopio, si no me equivoco, si no, corríjanme, médico internista, con 29 años, es poblano, y tiene un contacto, Mr. Doctor Oficial, arroba gmail.com, 34,000, 32,400, seguidores, es del 4 de julio del 90, y se unió, desde el 2016, tiene un canal de YouTube, ahorita, vamos a entrar a ese canal de YouTube, pero vean, estos, post, por ejemplo, bueno, una vez aprovechada, mi mañana, en ociosidades, tuiteras, cerramos su querida sección, peleas de viejas, de lavadero, continuamos con nuestra transmisión habitual, continuación, demostrando mi ética, en el hospital, y recuerden, abrazos, me canso ganso, oigan, vamos a denunciar esta cuenta, en redes, ya sé quién eres, sigue dando lata, y te atienes a las consecuencias legales, ay, 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 me amenazan, no, mis agrables tragazapatos, de llamada, estado de derecho, y si tengo que aplicar un telocico legal, lo haré, luego, este, aquí, defiende, dice, este vato con las morras, no se pelea, perro huevero, ¿por qué no? ¿acaso piensas que las mujeres valen menos, y no pueden defenderse? Eres un misógino, una mujer no hay que pelear, tal vez discutes algunos puntos, pero pelear, por favor, no es sarcasmo, si lo soy, y luego, aquí está otro de sus tweets, para todos mis queridos seguidores, les informo que yo también voté por AMLO, y soy católico, y aquí unos dicen que soy ateo, y otros que soy derechairo, viajo diario en combis, para que eviten decir, que soy, fifi, y luego pone aquí este otro, ¿te dolió, corazoncito? te lo mereces, ahí trae como que una, trifulca en redes sociales, dice, también esta cuenta Pau, se dedica a la denuncia, a cuentas que se oponen, o no piensan como ella, de igual forma, Paulina, te invito a denunciarme formalmente, de otra manera, lo haré yo, Pau, bueno, es quien postea, originalmente, el, el tweet, este, es, es ella, y todavía, la amenaza, con denunciarla, si no lo hace, ¿verdad? wow, pues, como les decía, manda una liga, un canal de YouTube, este, es el canal, de YouTube, del doc, no te quedes inmóvil, al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, tiene, 91,000, punto, 6, suscriptores, y un buen nivel de views, videos de 39,000, 36,000, 36,000, 78,000, reproducciones, este canal, fue creado, desde el 2016, más o menos, la fecha, que se integró, a Twitter, el lado cómico, de la medicina, medicina interna, poblano, sígueme, en mis redes sociales, como Mr. Doctor Oficial, y tiene, en su canal, más, de 3 millones, de reproducciones, Lord Doctor, bien amigos, es, lo que hay, hasta el momento, que opinas, al respecto, de este tema, se debe de proceder, de manera legal, no es apropiado, que una persona, en este tipo, con este tipo, de profesiones, se exprese, de tal manera, a través de las redes sociales, debe disculparse, debe entender, que por su profesión, no puede darle, por este lado, o, es parte, de su libertad, de expresión, tú que dices, amigo, amiga, me encantaría leer, tu comentario, sale, si el video te gustó, regálame tu respectivo like, compártelo, para que más personas, se puedan enterar, de este, tu canal favorito, soy Polo Puga, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos en un siguiente video, no dejes de suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, para que YouTube, te avise, cada vez que subamos contenido, nos vemos, adiós.